La propuesta de acuerdo número 17, la decimosétima, que es la moción presentada por el Grupo Municipal de Ganemos para que el Ayuntamiento de Leganés se comprometa a apoyar activamente a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Tiene la palabra el señor Muñoz, la señora Condes, perdón. Gracias, señor alcalde. En esta ocasión me quiero referir en especial al compañero de Coca-Cola que hoy nos acompaña y que está aquí con nosotros. Leganemos quiere presentar una moción para apoyar activamente a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Voy a hacer un pequeño resumen de por qué estamos aquí y en qué situación en la que nos encontramos. En junio de 2014, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaraba nulo el despido de 1.190 trabajadores de Coca-Cola e Iberian Pans España en sus fábricas de Fuenlabrada, Mallorca, Alicante y Asturias. Tras la propuesta de la empresa de recolocación irregular, se simbe de trabajar hasta que se resuelva la casación del Tribunal Supremo y obliga a la empresa a seguir pagando los salarios. En enero de 2015, obliga a la readmisión de los trabajadores con abono de estos salarios dejados de percibir durante el contencioso. El consejero de delegado de Coca-Cola a nivel mundial percibe un salario de 23,8 millones de euros, a lo que hay que añadir, además, un premio de incentivos por valor de 2,3 millones de euros en 2014. Estos son datos del mercado de valores de Estados Unidos. En España, el responsable de Coca-Cola, Iberian Partners, Marcos de Quinto, fue nombrado responsable de marketing de Coca-Cola a nivel mundial, con un salario fijo de 660.000 euros anuales, más 260.000 euros anuales en compensación por mudarse a Estados Unidos, más una aportación millonaria a su plan de pensiones, más un paquete de acciones de la empresa. Desde Leganemos pensamos que este es el pago que realiza Coca-Cola a Marcos de Quinto por los despidos, la recolocación irregular y la no aplicación de las sentencias de la justicia española. Las acciones de la empresa cotizan en el índice de John Jones en Wall Street por un valor de 46,29 euros a acción. Con 14.998.587 títulos, Coca-Cola vende 1.900 millones de consumiciones diarias. Solo en España son 25 millones de consumiciones diarias las que se consumen en España. Todo esto hace pensar que la situación de la empresa no es ni mucho menos mala. Que Coca-Cola no gane, gane menos dinero del que se estime o espera conseguir, no supone pérdidas. Esto solo significa que ha obtenido menos beneficios que los previstos. Coca-Cola sigue siendo una multinacional, sigue gastando miles de millones en publicidad. Por lo tanto, que no nos engañen. El anterior Gobierno del Ayuntamiento de Leganés aprobó la segunda fase de Legatec con los votos a favor de los concejales del PP y la abstención de cinco de los ocho concejales del PSOE. Un resultado llamativo si tenemos en cuenta que el PSOE, así como ULEG e Izquierda Unida, se habían comprometido con los trabajadores de Coca-Cola a votar en contra. No nos interesan los conflictos internos que tenía el PSOE. Ni queremos encerzarnos en discutir qué pactos y reuniones condujeron a este resultado. Había algo más importante. Votar en contra de la aprobación de la segunda fase de Legatec significaba posicionarse en contra de un polígono industrial en el que Coca-Cola pudiera instalarse, a costa de los empleos de los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de Fuenlabrada, en contra de que General Empleo en Leganés implicara una lucha caínita contra nuestros vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Durante el Pleno, el portavoz del PP defendió que Legatec traería empleo a nuestra ciudad, pero este no es el empleo que Leganemos quiere para la ciudadanía, porque los empleos destruidos en Fuenlabrada son también nuestros y las luchas de nuestros vecinos y nuestras vecinas de Fuenlabrada son también nuestras luchas. La prosperidad y el bienestar no se logran gracias a generar pobreza y malestar en otro sitio. La prosperidad que deseamos para Leganés es una prosperidad solidaria y compartida con todos esos pueblos que sufren lo que nosotros. Esto no es una traición solamente a los trabajadores de Coca-Cola, es una traición a toda la ciudadanía, porque si traicionan a uno, nos traicionan a todos y todas. El pleno del Ayuntamiento, después de las declaraciones del alcalde de Leganés y el vicepresidente del Consorcio Urbanístico de Leganés Tecnológico, hechas el 17 de febrero del 2014, confirmaron que Coca-Cola en Legatec trabajaba sin licencia municipal. Se acordó abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Leganés sobre la implantación de la plataforma logística en Leganés Tecnológico para investigar esas presuntas irregularidades cometidas, plantear las acciones legales exigibles a la empresa Coca-Cola o a Casvega y determinar las responsabilidades políticas y jurídicas que hubieran podido cometerse. ¿Cuántas reuniones se han convocado de dicha comisión? Yo creo que es bastante… Leganemos cree que es un asunto importante que una plataforma logística se instale en nuestro municipio sin permiso del Ayuntamiento. Leganemos recuerda que las comisiones de investigación no solo hay que anunciar su creación, sino que hay que dotarlas de contenido para analizar, indagar y depurar las responsabilidades que correspondan. El anterior Gobierno aprobó una moción conjunta de los grupos municipales socialista, Unión por Leganés, ULEJ e Izquierda Unida a los Verdes, en apoyo y solidaridad con los trabajadores de la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada, en la cual se solicitaba, sobre todo, medidas hacia otras instancias, además de la solicitud de la Comisión de Investigación. Esta moción apenas se ha tenido recorrido. Creemos que desde el Ayuntamiento se pueden tomar medidas visibles y contundentes, que lograrían concienciar a los ciudadanos y ciudadanas que, con su apoyo a la campaña de boicot a Coca-Cola, estamos apoyando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas de Fuenlabrada. Asimismo, nos posicionaríamos en contra de las leyes que permiten EREs por parte de empresas que tienen beneficios y contra una reforma laboral que consiente que miles de personas se queden sin empleo y sin recursos. Las campañas de boicot a Coca-Cola han tenido una repercusión notable. No es tanto las cajas que se dejan de vender, que eso se puede cuantificar, como el desprestigio de la marca, la no utilización de su icono en los actos populares, deportivos, sociales y todas las celebraciones donde hasta ahora estaban presentes y que, desde el inicio del boicot, poco a poco han ido desapareciendo. El dinero que se pierde por la reputación es más difícil de cuantificar. Por todo ello, le ganemos, solicita a este Pleno, la paralización de la ampliación de la EGATEC hasta que no se resorvan los recursos de reposición y contencios administrativos interpuestos y que se ponga en marcha la comisión de investigación plenaria aprobada por el Pleno en las mismas condiciones anteriores con los correspondientes cambios en la constitución de la citada comisión debido a los resultados de las elecciones municipales del 24 de mayo del 2015 que han modificado la composición del Ayuntamiento Pleno y los grupos municipales. En segundo lugar, y en solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola y a sus familiares, le solicita a este Pleno que se revisen y, en su caso, se resuelvan todos los contratos publicitarios que sean competencia directa del Ayuntamiento, las actividades de todo tipo que pudieran ser organizadas o promocionadas por la marca de bebidas, el suministro de bebida por parte de Casvega en las máquinas expendedoras que se localicen en todos los edificios municipales o dependientes del Ayuntamiento y, asimismo, de cara a las fiestas patronales del municipio, promover que los partidos políticos, los sindicatos y todas las entidades ciudadanas no consuman la marca de refrescos. Gracias. Inicemos un segundo turno de intervenciones. La señora Condés. Podemos estar perfectamente de acuerdo con lo que dice el señor Llorente. Solamente decir que otro tipo de empresas, señor Recuenco, Leganés tiene varios polígonos que da una pena enorme visitarlos. Están totalmente vacíos. Tienen espacio suficiente para que se puedan implantar en Leganés, en otros polígonos que tenemos. No es necesario que sea en Legatec. El polígono se destinó a que fuera un espacio tecnológico y eso es lo que tenemos que mantener. Estamos de acuerdo en que Legatec siga adelante, pero que no se otorguen y se concedan ninguna licencia o permiso alguno a Eco Platform. O como se pueda llamar en un futuro, porque de eso ya sabemos que lo cambiamos el nombre y nos metemos en un polígono tecnológico cuando somos un almacén. Se puede ampliar y realizar obras de ampliación en la base del Plan Barcelona de Legatec. Todo ello siempre y cuando se dé cumplimiento efectivo a las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre el ERE de Coca-Cola y la reapertura de la planta de Fue Labrada. En cuanto a la comisión, efectivamente las comisiones no son una cuestión de tiempo, es una cuestión de voluntad política. Si tenemos voluntad política, tenemos tiempo para hacer las comisiones. Yo no sé lo que pasó con las anteriores comisiones, usted lo ha contado, pero desde luego de deleganemos vamos a poner todo el empeño para que esta comisión empiece, indague, analice y saque las conclusiones necesarias. Porque creemos que las comisiones, que en este pleno hemos presentado unas pocas, no hay que presentar muchas, sino las que hay que hacer tienen que ser efectivas. Las mesas de trabajo, las comisiones, como lo quieran llamar. Pero no es que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de voluntad política. En esta comisión queremos que todos los grupos nacidos a partir del día 24 de mayo del 2015 estén representados de una forma proporcional. Efectivamente, nosotros también queremos que no sea ni el PP ni el PSOE la quien los presidan, sino algunos de los concejales de la oposición, y que sean las mismas condiciones las que se formó en la anterior legislatura. Y queremos que el Ayuntamiento de Leganés, sobre todo, impulse que en este polígono industrial solamente sean empresas de innovación y desarrollo. Efectivamente, si la señora Cifuentes quiere un Silicon Valley, se lo podemos ofrecer. Y para el resto de empresas tenemos polígonos en Leganés totalmente vacíos que pueden también albergar allí su sitio. Gracias. Aparte de eso, entrar en boicotear, el Partido Popular no va a boicotear absolutamente nada. Bueno, sí, los gobiernos de izquierda radicales. Bueno, vale. Está claro la cosa. Vamos a basar la votación, la moción que plantea Leganés, con esos cambios de redacción, en la primera parte de la parte que se acuerda. ¿Votos a favor de la moción? Vale. ¿Votos en contra? Ya está. Queda aprobada la moción por mayoría. Chao. Chao.